y treinta y ocho minutos. Atribuyo rápidamente el contacto con nuestra compañera Liliana Martínez Rincón. Ella se encuentra exactamente en la emblemática Plaza Bolívar, aquí en Caracas. Liliana, te saludo. La actividad que se está desarrollando en vivo y en tiempo real exactamente desde la emblemática Plaza Bolívar, aquí en Caracas. Vemos la llegada oficial del jefe de gobierno del Distrito Capital, Darío Vivas, pues saludando al gremio de féminas de la Revolución Bolívar. Recordamos que en los próximos minutos se estará realizando esta actividad que tendrá como motivo ofrecer al país e informar, pues de manera veraz, el cronograma de actividades previstas para este mes de marzo, donde se estará conmemorando un día más del Día de la Mujer, exactamente el ocho de este mes, el mes violeta, calificado así por la Revolución Bolívar. En esta actividad, importante decir, varias autoridades políticas revolucionarias que hacen vida en la emblemática Plaza Bolívar, aquí en Caracas, en su primera instancia liderada por el jefe de gobierno del Distrito Capital, Darío Vivas, también por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, la segunda vicepresidenta del Poder Plenipotenciario, Gladys Requena, e importante la vicepresidenta para la Mujer del Partido Socialista Unido de Venezuela, María León. Importante que hace 25 años, exacto, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, fue decretado exactamente el 8 de marzo como Día Mundial de la Mujer. Es por ello que a través de políticas de inclusión, de protección, de reivindicación a las féminas, a las mujeres, bueno, el gobierno revolucionario ha informado y ha impulsado leyes, proyectos, también con decretos constituyentes para informar, sobre todo, y también proteger la integridad tanto física, psicológica y moral de la mujer revolucionaria. Recordemos que esta actividad se está desarrollando exactamente en la emblemática Plaza Bolívar. Aquí en Caracas también vemos ahí importante a la Coordinadora Nacional del Programa Soy Mujer, Zulay Aguirre, quien también dirá presente en esta misma actividad. También podemos apreciar la imagen de Carolis Pérez, segunda secretaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Se pretende también que en los próximos minutos haga presencia la alcaldesa del municipio bolivariano Libertador de Caracas, Erika Farías. Hoy, un día importantísimo, por supuesto, 2 de marzo. Recordemos que se darán a conocer las actividades cronológicas de esta fecha, de este mes, exactamente el mes violeta de la revolución bolivariana. Darío Vivas, estaremos presentes. Sin embargo, es importante recapitular lo que decía nuestra compañera Lidiana Martínez Rincón hace pocos minutos en un avance informativo. Ella decía claramente que se pretende aprobar en el día de hoy, de manera oficial, una comisión de mujeres para la protección de las mujeres acá en la Gran Caracas. Bueno, recordemos que se han hecho reformas, leyes, proyectos para impulsar toda ley, todo instrumento legal que busque la reivindicación y la protección de la mujer de la República Bolivariana de Venezuela. La juventud patriótica, también dice presente, el poder popular. Esto se está desarrollando exactamente al frente de la Plaza Bolívar de Caracas, justamente allí donde está la sede oficial del gobierno del Distrito Capital. Sin embargo, ya vemos que está prácticamente, vemos también Gladys Requena, la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, el jefe de gobierno del Distrito Capital y la ministra del poder popular para la mujer, Asia Villegas. También vemos a Tania Díaz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Y también por el Partido Socialista Unido de Venezuela, también dicen presente sus voceras. Hoy se estará, bueno, ahí vemos también que ya han llegado los medios nacionales e internacionales para darle cobertura en vivo y en tiempo real a esta actividad la mañana de hoy, que se está desarrollando exactamente en la sede de gobierno del Distrito Capital. Sin embargo, vamos a ver si podemos contactar cómo se está manejando el sonido ambiente desde esa entidad que me avise producción, coordinador de estudio. Podemos dar el paso directamente a ver cómo se está manejando el sonido ambiente. Esta es la información que hasta los momentos se está generando desde el lugar. Cuando son las 10 y 42 minutos de la mañana, despedimos este avance informativo. Recuerde, arroba NT de Piso Venezuela, arroba un talmote en las redes sociales. Sin embargo, estaremos haciendo nuevo contacto informativo, pero en esta oportunidad con nuestra compañera Liliana Martínez Rincón. Ella se encuentra desde el lugar y nos estará ofreciendo más detalles. Me avisa producción que ya nos enlazamos rápidamente con nuestra compañera Liliana Martínez Rincón nuevamente al lugar. Liliana, en esta oportunidad te saludamos. Sin embargo, a la vuelta vamos. Ya está ofreciendo palabras Darío Vivas. Escuchemos. Nosotros en principio habíamos establecido como hacer esta reunión, una reunión de información a los medios de comunicación para que Caracas y toda Venezuela estuvieran atentas de las actividades que se desarrollarán en este mes, mes de la lealtad, mes de la mujer, en este mes de marzo. Pero ahora, viendo aquí la presencia de distintas lideresas de toda la ciudad de Caracas, la presencia de la ministra, la presencia de la alcaldesa de Caracas, la presencia de las viceministras, la presencia de las defensoras comunales, de las promotoras y... La presencia de las productoras comunales del parto humanizado, las productoras comunales, las compatriotas de una mujer, las compatriotas del gran polo patriótico, de las defensoras, de la cersodiversidad y de diversos sectores que hoy se han acercado hasta aquí producto de esta convocatoria para informar sobre estos temas, hemos querido darle un pequeño viraje. Aquí está la vicepresidenta, miembro de la Dirección Nacional para los Asuntos de la Mujer, la compatriota Gladys Requena. No me voy a poner a... No me pongan en el apuro, estoy diciendo los nombres porque no los tengo aquí. Pero en todo caso, la idea nuestra, en principio era esa, quisiéramos en un breve tiempo, cada una de las compatriotas que están aquí van a estar dando una breve información sobre algunas tareas que cada una de ellas viene desarrollando a nivel de Caracas, a nivel nacional, para que luego la compatriota ministra pueda ella resumir ya como información a la prensa nacional sobre los asuntos que tienen que ver con el mes, el mes de la mujer. Como yo soy aquí el único... Como yo soy aquí el único hombre que está aquí en este presidio, entonces, ellas decidieron que yo tomara la palabra de primero. Bueno, primero la bienvenida a todas las compatriotas de toda la dirección del trabajo hacia la mujer y la igualdad de género, en primer lugar. En segundo lugar, decidimos hacer esta reunión aquí, en este espacio del gobierno del Distrito Capital, con la finalidad de continuar en la línea de la coordinación, de la coordinación institucional y popular, institucional y popular. La coordinación de los trabajos para que nosotros, en la orientación que nos dio nuestro presidente Nicolás Maduro, podamos trabajar en unidad, en unidad, todos los sectores y todas las organizaciones que agrupa a este sector de la mujer venezolana. y que logremos todos a través del sector mujer lograr el desarrollo y la ejecución de las siete líneas estratégicas que nos planteó nuestro presidente Maduro. Siete líneas que en el sector mujer debemos elaborar el plan concreto de cómo hacer que desde allí podamos nosotros implementar, ejecutar, desarrollar estas orientaciones que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro. cómo trabajar el tema de la paz, el tema económico, el tema de defensa integral, el tema de las misiones y grandes misiones, el tema de la atención a los servicios públicos, el tema de la relación con el mundo a través de la diplomacia de paz y el tema de la reestructuración, reorganización del Estado para hacerlo más funcional y más efectivo y que le sirva en realidad al pueblo venezolano. Esas siete líneas de trabajo, bueno, se nos plantea que la única posibilidad de que nosotros podamos cumplir esta tarea que nos ordenó nuestro presidente Nicolás Maduro es sobre la base de una altísima y una comprensión real de lo que es la unidad de todos los sectores, unidad, como lo dijo el comandante Chávez, de todos los colectivos, de todas las organizaciones sociales en función de enfrentar los retos que tenemos hoy a nivel nacional con relación a las agresiones permanentes que el gobierno de los Estados Unidos del imperialismo norteamericano viene aplicándole al pueblo venezolano, a la familia venezolana y que debemos nosotros en unidad enfrentarla. La orientación para enfrentar la agresión del imperio es la unidad, la organización, elevar el nivel de conciencia de nuestro pueblo y la movilización permanente. Es la alineación que debemos nosotros estar desarrollando en una organización permanente, una formación continua, una conversación, un encuentro permanente, continuo con nuestro pueblo para poder aclarar algunas dudas que pudieran surgir producto de la manipulación mediática, de la mentira mediática y al mismo tiempo esa organización y esa conciencia nos debe llevar a tener una movilización permanente y que la calle sea la expresión genuina de la fuerza social, de la ofensiva popular para derrotar la agresión imperial contra Venezuela. Nosotros aquí para pasarle la palabra a las protagonistas de hoy, nosotros aquí en el gobierno de la capital que hemos adecuado nuestra estructura de funcionamiento en relación a las siete líneas y hemos efectuado siete, unas siete estructuras que van a funcionar para ir desarrollando cada una de las líneas desde aquí en articulación con el gobierno municipal, en articulación con el gobierno nacional, en articulación con el poder popular, en articulación con los partidos de la revolución, el gran polo, el PSUV, bueno, hemos acordado, yo hablaba con la ministra, luego hablamos con la compatriota Erika, hablemos con Isis Ochoa hace un momento, con Gladys Requena, etcétera, porque nosotros desde aquí que le hemos dado una responsabilidad importante en el área del fortalecimiento de las misiones, grandes misiones y el poder popular, es desarrollar en esa línea, en esa línea, un trabajo coordinado, dirigido hacia la protección de la familia y hacia la mujer, que desde aquí también establezcamos una coordinación, no para que haya más burocracia, sino una coordinación del gobierno distrital con los que ya vienen funcionando en el gobierno municipal y los que ya vienen funcionando en el gobierno nacional, una coordinación desde aquí que podamos implementar juntos y juntas todo el trabajo de acción política del sector de mujeres en el desarrollo de estas siete líneas estratégicas que se han planteado el gobierno nacional. Y ya hemos esta línea la viene, la está, la debe implementar la compatibilidad de Noris Herrera, ¿no? Que está por aquí. Ah, Noris Herrera va a estar desarrollando esta línea del fortalecimiento del poder popular y de las misiones y grandes misiones y a través de esa coordinación se estará implementando todo un trabajo relacionado con el, acompañar los planes a desarrollar por el sector mujer en la línea de la mujer e igualdad de género. Así se llamará mujer e igualdad de género. Se llamará de esa manera. Y hemos previsto que en esa coordinación y para estar bien cercano de aquí del poder nacional y del poder municipal le hemos solicitado a la compatriota Raquel Gómez que se ocupe de eso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, hecha esta información general del por qué estamos aquí en el gobierno de esto capital haciendo esta dando esta información de hecho esta información como yo también soy responsable de movilización entonces voy a robarle una palomita aquí a la compatriota para informar que estamos ya organizando una movilización nacional de el sector mujer acompañado también por los hombres y los trabajadores y tal para este mes de marzo para este mes de marzo hay que hay una programación que lo va a decir la ministra pero le informo de antemano que ya estamos trabajando para acompañar desde la vicepresidencia de movilización todas las actividades que se van a preparar en el sector mujer para este mes mes de la lealtad mes de la mujer Chávez vive bueno ahora le doy la palabra aquí a la compatriota Erika gracias Darío por esta introducción que hace yo mejor hablo sentada porque yo si se lo hace si es más cómodo primero que nada saludar a nuestro jefe de gobierno el compañero Darío Vivas a nuestra ministra Asia Villegas y a todas las autoridades del distrito del ministerio y de la alcaldía que nos acompañan hoy a este encuentro informativo como ha dicho el compañero Darío en homenaje en honor en reconocimiento lo que han sido las luchas históricas y lo que son las luchas históricas de nosotras las mujeres en nuestro país y en el mundo acabamos de despedir el mes de febrero que fue un mes como nosotros lo llamamos también un mes de rebeldía de irreverencia de luchas de batallas victorias reveses también hay que decirlo ¿verdad? pero también celebramos con nuestro pueblo con nuestra familia con nuestros niños nuestros jóvenes nuestros abuelos y abuelas todo lo que fueron las jornadas de los carnavales felices que en Caracas tuvieron su capítulo Caracas Caribe 2020 hicimos cerca de 900 actividades y pudimos cumplir con esa primera línea con la primera y la segunda que tiene que ver con garantizar la paz y la estabilidad política e igualmente defender nuestra revolución nuestra patria y a nuestra ciudadanía fue un mes hermoso el mes de febrero y bueno por supuesto el mes de febrero le abre las compuertas a el mes de la lealtad y al mes de la mujer de nosotras las mujeres y por eso quiero aprovechar y extender un saludo amoroso tierno solidario fraterno y de una mujer luchadora a todas las mujeres luchadoras madres hijas esposas culturas intelectuales productoras militantes luchadoras amantes amorosas novias todas las mujeres de nuestra patria que nos encontramos reunidas y que participamos en las distintas organizaciones que están expresadas hoy acá entre movimientos y organizaciones del poder popular y los partidos entre ellos el partido socialista unido de Venezuela al PPT alianza para el cambio el MEP URA que están acá y bueno el PCB también está por acá y por supuesto bueno todas las que formamos parte del poder popular y de las organizaciones que integran el poder popular acá en la ciudad de Caracas ya lo decía el compañero Darío arrancó el año 2020 y nosotros estamos como lo ha pedido el presidente profundizando renovando fortaleciendo y expandiendo las fuerzas revolucionarias tenemos como todos nosotras lo sabemos una orientación inicial que es nuestro programa de la patria nuestra constitución de la república bolivariana de Venezuela y las orientaciones que para este año nuestro presidente ha dado siete líneas de trabajo donde todas nosotras debemos incorporarnos o debemos potenciar porque incorporadas estamos debemos potenciar fortalecer y hacer cada vez de mayor calidad y fuerza nuestras acciones en cada una de ellas no puede pensarse la paz sin la participación de la mujer no puede pensarse la defensa integral de la patria sin la participación de las mujeres y aprovecho para saludar desde aquí a todas las mujeres que hemos asumido la responsabilidad de convertirnos en milicianas de la patria de la revolución no puede no puede pensarse el crecimiento económico de la patria sin el esfuerzo el pensamiento la voluntad el compromiso y la fuerza que a la mujer le ponemos a cada una de las cosas que hacemos no se puede pensar en el sistema de misiones grandes misiones Hugo Chávez sin primero que nada agradecer todo el esfuerzo que desde el año 2002-2003 la mujer venezolana ha empeñado para que cada una de las más de 20 30 misiones que creó nuestro comandante Chávez y que ha creado nuestro presidente Nicolás Maduro puedan desarrollarse a todo lo largo y ancho de la patria para proteger para cuidar para querer y para amarnos como pueblo no puede pensarse en la rectificación y el reimpulso que tenemos que hacer con relación al tema de los servicios sin que la mujer esté formando parte de todas las organizaciones que se han venido constituyendo para profundizar eso la diplomacia de paz por supuesto no se puede pensar sin la sonrisa sin la convocatoria y sin la capacidad de diálogo y de entendimiento de nosotras las mujeres y no puede pensarse en hacer una revolución dentro de la revolución que es lo que nos ha llamado el compañero Nicolás Maduro con esto de seguir esforzándonos porque las instituciones y el Estado sea un Estado que responda a las necesidades materiales y espirituales de nuestro pueblo sin la participación de la mujer por varias razones porque somos la otra mitad y no se puede pensar ni planificar ni ejecutar sin la otra mitad y porque además esa otra mitad que somos nosotras las mujeres somos las que hoy estamos asumiendo sin que esto signifique desplazar ninguna fuerza que históricamente también ha ocupado los espacios que les ha correspondido ocupar ¿verdad? esta fuerza de la que yo hablo hoy está asumiendo sin duda una condición de vanguardia revolucionaria en todas las organizaciones del poder popular en todos los movimientos colectivos y organizaciones que existen en nuestro país en el partido en las instituciones del Estado la participación de la mujer es una participación protagónica participativa democrática y profundamente revolucionaria y eso lo agradecemos enormemente enormemente al gesto amoroso de reconocimiento porque siempre lo hemos dicho con él el comandante Chávez siempre decía que no es verdad que la mujer no participaba desde los primeros días de la historia de la humanidad la mujer ha jugado un papel fundamental en todos los aspectos de la vida del ser humano lo que la grandeza de nuestro comandante Chávez está en visibilizar esa lucha hasta Chávez nunca se visibilizó esa lucha en Venezuela bueno ya que estamos en el mes de la lealtad bien bueno esa lealtad con nuestro comandante Chávez y ese agradecimiento eterno por 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 acompañarnos en la lucha y por ser nuestro y por ser el mejor de los comunicadores de lo que ha sido la participación histórica de la mujer en los cambios y transformaciones en la humanidad entera y por supuesto Venezuela forma parte de la humanidad y ahí tenemos nosotros la historia de todas las mujeres nuestras ancestros indias y negras y todo lo que nosotras estamos haciendo porque en la lucha de la mujer no se puede hablar desde ayer porque la la parte que nosotras representamos y expresamos de la historia es una parte muy muy vivida muy apasionada muy fuerte y es una historia viva pues y nosotros hemos participado en la historia ayer hoy mañana y siempre estará la mujer participando en los cambios que en nuestra patria y en el mundo se están desarrollando y bueno este mes de marzo nos va a encontrar así pues construyendo produciendo estudiando comprendiendo luchando dialogando debatiendo acabando con lo que hay que acabar y construyendo lo que hay que que construir y hemos preparado de conjunto todas las instituciones nuestra ministra y la compañera Isis luego van a poder dar detalles de lo que es la programación que en la ciudad de Caracas vamos a estar desarrollando para honrar para agradecer para seguir visibilizando y para amar la obra de la mujer revolucionaria chavista socialista antiimperialista internacionalista en la construcción de la patria nueva gracias por encontrarnos un saludo y un abrazo y un beso amoroso a todas nosotras y sigamos luchando y sigamos venciendo bueno gracias a la compatriota Erika Farías y vamos a darle la palabra ahora a nuestra ministra Asia Villegas buenos días a todos y a todas de especial forma a todos los medios de comunicación públicos privados que hacen acto de presencia para esta información tan importante para el país para y sobre todo para el movimiento de mujeres quiero darle la bienvenida más bien agradecer la bienvenida al anfitrión de esta casa el jefe de gobierno distrito capital Darío Erdivas quien nos quien nos recibe quien nos recibe con esa gran noticia que desde el gobierno distrito capital se abre un espacio de articulación de armonización de organización de políticas públicas en defensa de los derechos de las mujeres y mejor todavía que es a la responsabilidad de nuestra querida hermana Raquel Gómez y por supuesto también a nuestra alcaldesa Erika Faría primera alcaldesa después de 435 años ¿no? y nos acompaña en esta mesa la primera vicepresidenta Tania Díaz y segunda vicepresidenta Gladys Requena de la Asamblea Nacional Constituyente mis queridas hermanas viceministras Carolis Pérez Antonieta Díaz Tézano Jacqueline López especial mención a quien se estrena como la nueva presidenta del Banco de la Mujer la compañera Iraida Ortega y por supuesto no con menos importancia nuestra querida Nori Herrera comunera de la patria y a la que le hemos llamado a su misión y por supuesto también un saludo a nuestra querida Andreina Tarazón histórica joven ministra de la mujer que sentó las bases y el piso de las casas de abrigo y de los cafins centro de atención y formación integral de las mujeres gracias Andreina por acompañarnos un saludo también a la compañera María León madre de todas nosotras que hoy se encuentra en otras funciones y por supuesto a la incansable María Rosa Jiménez que también nos acompaña en este espacio y mención especialísima y quiero un aplauso cerrado a la compañera Carol Delgado nuestra embajadora en el Ecuador que nos soslayarán la dignidad de la mujer ejemplo de dignidad de nuestro pueblo igualmente a todas las compañeras y cada una de la Comisión Nacional Propulsora de la Una Mujer la Plataforma Unitaria y a Jaira Meléndez que está por aquí en primera fila también y que tomará la palabra al término de mi intervención la compañera Isis Ochoa y en aquel extremo a la que le hemos llamado en el mejor sentido de la palabra y que la acompaña la constancia de la lealtad la terquedad histórica de las madres venezolanas Zulaya Aguirre gracias y por supuesto no podemos dejar de saludar con el amor inmenso del rol que juega en este momento por el rescate del derecho a decidir por un parto y un nacimiento libre de violencia a nuestras promotoras comunales de parto humanizado y con esos niños que nacen libres de violencia y hoy llamada en un rol especialísimo a reforzar la formación y su presencia en cada una de las bases de misiones a nivel nacional las defensoras comunales de los derechos de las mujeres nuestras productoras de la economía comunal y toda la militancia de mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela y de cada una de las organizaciones del gran pueblo patriótico ORA PPT PSV por supuesto el PSOE ya lo nombramos en primer orden y por supuesto Alianza para el Cambio y todo y cada una de las organizaciones que conforman el gran polio patriótico UPV y de él vamos a ser especial quisiera también hacer referencia a que ese ejercicio de unidad de articulación de armonización de las políticas públicas pone el reto en las compañeras a ese mensaje claro de unidad de trabajo compartido y armonioso y amoroso y esa responsabilidad recae de manera conjunta en acuerdos con la compañera alcaldesa Erika Faría en la compañera Catherine Ruiz que asume la responsabilidad en Caracas donde está Catherine quisiera hacer también reconocimiento a todas las formas organizativas de las mujeres que en las comunidades en su rol de comunera hacen acto de presencia aquí y en todos los territorios sociales del país y nuestras trabajadoras sobre todo hermanas de clase pero fundamentalmente nuestras trabajadoras del Ministerio de Poder Popular para la Mujer el Banco de la Mujer y el Instituto Nacional de la Mujer las compañeras de la sexodiversidad presentes aquí con todo nuestro respeto el movimiento Eulalia Burós Hogares de la Patria Viviendo Venezolano nuestras queridas compañeras de la juventud las jóvenes de la patria quienes recibirán los testigos de la responsabilidad de la conducción y la construcción del socialismo feminista a todos y a cada una de estas compañeras y por supuesto por aquí vimos a las mujeres de Vargas que están haciendo acto de presencia consejalas, milicianas el movimiento Paz y Vida las compañeras de Petro Mujer que también vimos por ahí las caras de la creo que si no me equivoco alguna omisión odiosa queremos pedir disculpas a la caballeresa del Sol por allá vi a la compañera por supuesto Keila Salazar y la compañera y la gran lideresa comunitaria por supuesto quien nada más y nada menos Benzimar Pérez y por supuesto a cada uno de los camaradas compatriotas que hoy nos acompaña y en una manifestación de compromiso feminista con la revolución gracias a ustedes también a Alejandro que andemos por allí a todos los compañeros que están aquí bueno sin más demora queremos presentar lo que es el calendario de actividades destinado a celebrar por supuesto el mes de la lealtad y el mes de las luchas de las mujeres para hoy como lo están viendo llevamos adelante esta rueda de prensa a los medios y a todas las organizaciones mujeres para dar cuenta del calendario de trabajo de este mes mañana tendremos un encuentro del plan nacional de parte humanizada y lactancia materna en un acto presidencial el miércoles 3 tendremos el día internacional de la mujer organizado por la comandancia general de la guardia bolivariana de Venezuela en un acto previo en la mañana y en la tarde tendremos presencia en el tercer congreso de mujeres universitarias la secretaría de mujeres de la federación de estudiantes universitarias de Venezuela el jueves 5 de marzo actos conmemorativos a la siembra de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías y las mujeres y las mujeres les llevaremos una rosa para Chávez una flor para Chávez pero también una flor para nuestra querida Lina Ró quien desde 2011 cambia de plano para convertirse en eterna un saludo al movimiento UPV para el viernes 6 tendremos el foro sobre las luchas de las mujeres en el marco del centenario de la aviación militar y para honrar a nuestras queridas compatriotas mujeres militares que hoy representa casi el 30% en todos los cuerpos y fuerzas de la fuerza hermana nacional bolivariana ese se será en la academia de la aviación en el estado Aragua en la universidad bolivariana de Venezuela se desarrollará el foro conversatorio del liderazgo de la mujer en la construcción del socialismo bolivariano para el domingo 8 tendremos un encuentro de mujeres en el panteón nacional para conmemorar el día internacional de la mujer con ofrenda al libertador al padre de la patria bolivar y a todas y a cada una de nuestras heroínas de la patria quien hoy ocupa un espacio en el panteón nacional entre ellas Manuelita Sainz la negra Hipólita Bolívar la negra Matea Bolívar Apacuana Teresa de la Parra etcétera otro grupo importante de heroínas de la patria que hoy ocupan sitial de honor al lado del panteón nacional el lunes 9 será el inicio de las sesiones de la condición social y jurídica de las mujeres en Naciones Unidas habrá una intervención por parte de nuestra República Boliviana de Venezuela y el martes 10 las mujeres tomamos Caracas una vez más las mujeres venezolanas con la dignidad y la erosidad de la cotidianidad a todas y a cada una de las heroínas del 2019 que resistieron de manera constructiva y creativa ante lo cruento de las medidas coercitivas y laterales y como medidas coercitivas unilaterales que cayeron como misiles sobre la población más vulnerable hoy nos levantamos airosas victoriosas y sobre todo para decir leales siempre traidoras nunca y tomaremos Caracas para demostrar la fuerza y la heroicidad de nuestras mujeres venezolanas desde las milicianas desde las cocineras de la patria como el frente Fernanda Bolaños que ocuparon las escuelas para garantizar que nuestros niños y nuestras niñas en medio del sabotaje eléctrico no dejaran de recibir la alimentación a través del plan de alimentación escolar y así como ellas todas y cada una las compañeras inclusive de la una mujer que se dieron la tarea el año pasado de acudir a nuestros centros hospitalarios para diciendo yo misma soy asumir garantizar la atención de nuestras parturientas junto con las promotoras comunales de partos humanizados 2019 heroico heroico de la cotidianeidad igualmente nuestras mujeres jefas de calle de los CLAP que pudieron garantizar a lo largo del 2019 que cada caja de CLAP que atravesó el bloqueo imperialista pudiera llegar a los hogares de la patria de nuestro país y por supuesto aquellas que a las 3 de la mañana garantizaban la distribución justa del gas hacia toda la población que desde temprana formas y de trempana horas lograban la organización para ese ejercicio que impuso una agenda imperialista de las medias coercitivas bilaterales igualmente el viernes 13 estaremos en la caminata las mujeres son de verdad en el estado de Aragua en el municipio de Girardot la gran marcha soy mujer cogedeña en el estado cogedes el martes 17 de marzo sesión especial del guía internacional de la mujer en el consejo legislativo del estado Trujillo allí iremos con todas las fuerzas sociales de las mujeres del estado Trujillo haremos actos de presencia personalmente el jueves 19 el foro luchas y logros de las mujeres en revolución organizado por el diario últimas noticias en conjunto vamos a hablar sobre comunicación y mujeres en los propios espacios del diario últimas noticias a partir del 15 de marzo impulso y conformación el fortalecimiento de los comités de mujeres para la igualdad de género en las comunas socialistas el sábado 21 de marzo día internacional de la eliminación de la discriminación racial tendremos actos con las mujeres afrodescendientes instalación además de ese día pasado 21 de marzo de la consulta nacional mujer cunoquera para el impulso del programa desde el viceministerio de desarrollo económico y el banco de desarrollo de la mujer y del programa soy mujer toma de los espacios públicos por el día de la no discriminación racial se llevará a cabo en el estado falcón todas somos zulia encuentro de articulación feminista en el estado zulia que personalmente asumiremos la presencia en el estado zulia igualmente desde el 17 al 22 de marzo jornada integral para la conmemoración del día internacional de las mujeres a lo largo de marzo 2020 y la mujer museo de ciencias de caracas el objetivo destacar la participación de las mujeres en la construcción de nuestra historia en el marco de la celebración del día internacional de las mujeres todo el mes de marzo de manera simultánea sesiones especiales en los consejos legislativos de los estados bolivarianos donde habrán anuncios importantes por cada estado promoción e impulso de la conformación de las secretarías municipales de la mujer a través del consejo bolivariano de alcaldes y alcaldesas feria socioproductiva en todo un calendario ferial de las mujeres en diversos municipios del país la promoción e instalación de la triada de participación protagónica de las mujeres promotoras comunales de parto humanizado defensoras comunales de los derechos de la mujer y productoras comunales socioproductivas en todas las bases de emisiones en un plan riguroso a lo largo del año 2020 igualmente igualmente finalizando para pasarle el testigo a la compañera Isis Ochoa parto humanizado toma el estado bolivariano de Miranda formación de formadoras y promotoras de forma simultánea así de contar con experiencias pilotos y vitrinas de avance territorial formación a través de los círculos de apoyo gestacional y promoción de la paz con el nacimiento y el parto humanizado aniversario además este mes de marzo mes de la lealtad mes de las mujeres del ministerio del poder popular para la mujer y la igualdad de género legado al comandante Chávez lucha de María León de Nora Castañeda y todas las mujeres históricas que nos precedieron cinco años también cumple la unión nacional plataforma unitaria en este mes de marzo mes de marzo también actos conmemorativos del aniversario del banco de desarrollo de la mujer como decíamos legado de nuestra Nora Castañeda y nuestro comandante eterno Hugo Chávez y finalmente entre el viernes 6 y viernes 27 de marzo se desarrollan diversos foros y conversatorios en las actividades regionales queremos cerrar con una frase de nuestro comandante Chávez que dibujará la ruta de marzo de marzo de lealtad de marzo de las mujeres hoy más que nunca el peor crimen contra la paz es dejar al mundo como está si lo dejamos como está el presente y el porvenir están y estarán determinados por una guerra perpetua por el contrario lograr la paz supone revertir radicalmente todo lo que impide para decirlo con el mismo Alí Primera que sea humana la humanidad Hugo Chávez septiembre 2011 las mujeres venezolanas queremos también hacer referencia lo acontecido en Brasil la agresión recibida por parte de los fascistas del Brasil a las mujeres del partido de trabajadores del Brasil la diputada federal y el presidente Gleisi Hoffman hemos decidido enarmolar nuestro apoyo y solidaridad a las agresiones recibidas por parte de esta hermana del pueblo brasileño para nosotras es importante en el marco de las consignas de este marzo de lealtad de este marzo de las mujeres que la paz comienza en casa pero también para nosotros es fundamental reivindicar que el hombre de la paz se llama Nicolás y que avanzaremos en los primeros quinquenios de este de este siglo veintiuno nosotras alcanzamos y conquistamos condiciones materiales de vida digna condiciones materiales que acortaban la brecha de la desigualdad y las medidas coercitivas unilaterales lanzo cavado pero al lado de esas medidas coercitivas unilaterales que han dejado heridas profundas en nuestro pueblo también hoy se enarbola la valentía la constancia la dignidad sobre todo la erudicidad de nuestras mujeres a ellas nuestro principal respeto a lo largo de toda la agenda de marzo 2020 un aplauso para todas y cada una de ellas en el rol protagónico que hoy avanza gracias gracias a la compatriota ministra Asia Villegas y ahora para continuar informando de lo que va a ser la agenda del trabajo intenso de la mujer en este mes de la lealtad y de la mujer Isio Ochoa que está coordinando por cierto estas actividades a través de la alcaldía del municipio bolivariano libertador tiene usted la palabra compatriota muchas gracias buen día compañeras compañeros y a todas las personas que escuchan este espacio de comunicación y difusión bueno efectivamente desde la alcaldía del municipio bolivariano libertador se está ofreciendo una programación muy hermosa que forma parte del tercer encuentro de mujeres creadoras mujeres en escena es un encuentro de diferentes culturas colectivos agrupaciones artísticas que de manera consecutiva se han venido reuniendo para discutir el hecho de la creación cultural sabiendo nosotros que la revolución es un hecho cultural y que el comandante Chávez nos dejó esa tarea de construir la nueva hegemonía cultural la nueva hegemonía política este encuentro de mujeres en escena de mujeres creadoras es un homenaje a una joven cultura venezolana Solimar Cadenas que ya trascendió no está con nosotros pero que dejó un hermoso aporte y un hermoso legado para el hecho artístico y cultural de nuestra nación una joven que formó parte también de la generación Chávez y que es para nosotros hoy un motivo de inspiración y de lucha para seguir enarbolando nuestras banderas este encuentro de mujeres creadoras agrupa disciplinas como el cine la danza el teatro pero también tiene una serie de conversatorios y de discusiones que tienen que ver con los diferentes temas que atañen a la lógica de la participación y del ejercicio de los deberes y derechos de las mujeres en nuestra patria sobre todo para construir la cultura de paz y para seguir fortaleciendo el espíritu y la red de solidaridad en una nación asediada por la guerra para fomentar la cultura del cuido y de la contención y del trato amoroso para entreayudarnos y para acompañarnos entre nosotras se va a generar una programación simultánea desde el día de ayer primero de marzo hasta el 8 de marzo en diferentes espacios de la ciudad el teatro municipal de Caracas ofrece programación desde el día de ayer donde se arrancó la inauguración con el grupo sur testimonios cuadernos palestinos y tiene programación hasta el día 8 de marzo el día de hoy se realizará por ejemplo un taller círculo de creación teatral por la brigada feminista latinoamericana aquí van a encontrarse mujeres de nuestros 24 estados del país también así que Caracas es una ciudad anfitriona y también vienen algunas agrupaciones internacionales en el teatro nacional habrá agenda también de performance recitales conversatorios clases magistrales de yoga por ejemplo y estaremos teniendo ahí programación hasta el 8 de marzo en el cine Cipreses de Caracas también tenemos programación el día de hoy se va a proyectar la película Día Naranja de la directora Alejandra Espelaki en el Cuchitril que es un café uno de los espacios recuperados acá en el centro de Caracas tendremos programación a partir del día 4 de marzo hasta el 7 de marzo en el ecosistema de economía cultural el antiguo casino de Caracas recuperado en la avenida Ordaneta desde el 4 de marzo hasta el 8 de marzo tendrán cita ahí diferentes conciertos obras de teatro ahí tendremos la obra de teatro el 5 de marzo el performance Le Pendou de Kelly Santana el 6 La Vida Tiene Sabor de Raquel Ramos la idea es que podamos ofrecer y mostrar los trabajos de creación y de investigación de nuestras directoras y de nuestras mujeres culturas investigadoras que sea una semana para dignificar y realzar su trabajo en la escuela de teatro César Rengifo de Caracas desde el día 2 de marzo hasta el día 6 en el centro cultural La Estafeta desde el 5 de marzo hasta el 8 de marzo estaremos ofreciendo programación tenemos una red social en Instagram perdón un link es arroba mujeres creadoras donde pueden ustedes revisar toda la programación y siguiendo esta misma línea de promover los espacios de la cultura y la formación vamos a desarrollar durante todo el mes de marzo diferentes actividades culturales haremos una gira por las parroquias de Caracas con la obra Frutos Extraños de la escritora Indira Carpio del colectivo de mujeres feministas AMACA bajo la dirección de Marcela Lunar son mujeres que han venido investigando sobre la cultura de paz y que han venido desarrollando toda una discusión sobre este tema vamos a ofrecer esta obra de teatro con conversatorios en las diferentes parroquias de Caracas también en los teatros recuperados por la revolución tendremos un proceso de profundización de la formación para las compañeras promotoras y también vecinos y vecinas de las comunidades sobre la fisiología y filosofía del parto humanizado del 9 al 16 de marzo vamos a desarrollar el primer encuentro de mujeres cultoras el miércoles 11 de marzo vamos a empezar el proceso de formación de mujeres cuidadoras un plan de formación que realizaremos de la alcaldía de Caracas del 12 al 13 de marzo y del 19 al 20 durante dos fines de semana seguidos para dar herramientas y capacitación a las mujeres que tienen bajo su cuidado a personas con alguna discapacidad severa formación sobre el ABC del feminismo del 24 al 26 también para las dirigentes y lideresas de todas las estructuras que aquí se saludaron y que articulan en Caracas el trabajo de base para dar la visión del feminismo en este movimiento popular de mujeres tan fortalecido seguirle dando cualidad seguir nutriendo la discusión haremos la instalación de la primera clínica de defensa personal el domingo 29 de marzo para mujeres y estaremos realizando también el primer rally de jóvenes mujeres creadoras una toma cultural de Caracas con creación plástica fotografía murales realizadas por jóvenes escultoras para llenar la ciudad de imágenes poéticas sobre la concientización de temas de género están todas cordialmente invitadas también todos invitados a esta agenda que busca nutrir en lo simbólico en lo cultural para seguir alimentando nuestra alma y dar la batalla para profundizar esa revolución dentro de la revolución una revolución feminista anticapitalista antiimperialista y antipatriarcal bueno compatriota como vieron la programación bastante intensa en todos los renglones en todos los sectores en todo el país es una programación nacional de actividades de todo tipo que bueno que va a poner en su sitial a este esfuerzo colectivo que ha venido haciendo la mujer en defensa de la democracia de la paz en la continuidad de la revolución bolivariana en el apoyo permanente y consecuente al legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez y en solidaridad permanente y acompañamiento a nuestro presidente Nicolás Maduro como la programación bastante intensa aquí me estaban diciendo que había algunos compatriotas que querían de la prensa que querían hacer algunas precisiones sobre la agenda de trabajo y este mes del marzo de la lealtad y la mujer entonces no sé quién tiene la palabra usted compatriota para que nos diga cómo sigue cómo es la las preguntas de los medios de comunicación así es muy buenos días iniciamos la ronda de preguntas con la periodista de venezolana de televisión Enni Ángel Hola buenos días quisiera conocer en primera instancia cuál será la ruta de movilización para el próximo martes 10 de marzo además si el distrito capital tiene las casas de abrigo esto para la atención a las víctimas de violencia cómo ha avanzado este programa si tienen algún balance que nos puedan ofrecer y dentro de la segunda reforma de ley que aún están en espera de aprobación si serán reforzados algunos artículos esto con los últimos femicidios que se han registrado en Venezuela y no solo en Venezuela sino en otras latitudes por parte o víctimas mujeres venezolanas y si hay algún seguimiento de este maltrato a la mujer que han tenido en algunos centros hospitalarios mujeres embarazadas si desde el distrito capital o desde las instituciones referentes se le está haciendo algún seguimiento a este caso gracias la segunda pregunta la realiza la periodista Liz Flores por Benevisión buenos días a todos los presentes en diferentes oportunidades los voceros gubernamentales han dicho que en medio del bloqueo económico lo más afectado ha sido la mujer como jefe del hogar a propósito de esto yo quisiera saber también han mencionado los voceros gubernamentales que la situación la solución a los ataques externos que sufre Venezuela es la producción tomando en cuenta esta afirmación yo quisiera conocer cuál es el balance que tiene hasta ahora el gobierno nacional en materia de apoyo a las mujeres productoras los planes los planes de financiamiento también los proyectos socioproductivos que han tenido éxito gracias a la periodista Liz Flores la tercera y última pregunta la realiza la periodista Elizabeth Pérez del Correo del Orinoco mi pregunta va en relación mi pregunta va en relación a un tema que siempre está en la palestra en los debates feministas aunque siempre queda un poco rezagado es en torno a la despenalización del aborto si esto está contemplado en esta nueva reforma que se está haciendo a ley orgánica contra la violencia hacia la mujer bien agradecemos a los compañeros periodistas inicia el ciclo en este caso de respuestas por parte de la vocería oficial bueno queremos dar respuestas estas siete preguntas la primera es que tiene que ver con la infraestructura de los CAFIN y las casas de abrigo como programas fundamentales los CAFIN son los centros de atención formación integral a la mujer y por supuesto el programa de casas de abrigo ambos dependen del viceministerio de desarrollo de desarrollo y atención integral a la mujer y a sus derechos de las mujeres y su ejecutivo de estos programas es a través del internacional de la mujer tenemos en el país 18 CAFIN y 6 casas de abrigo que haremos los anuncios en las cercanías haremos los anuncios correspondientes a la cercanía al 8 de marzo allá hay un reimpulso de los programas que de manera concreta daremos a conocer ese día tenemos buenas tuyos al respecto en muchos de nuestros CAFIN funcionan sede del Instituto Nacional de la Mujer y en los planes de la defensoría y el rol de las defensoras comunales de parto perdón de las defensoras comunales de derechos de la mujer se establece desde los CAFIN el acompañamiento a las bases de misiones por eso nuevos roles nuevas tareas se apuntalan dentro de los CAFIN en el reimpulso de los programas de protección y atención y prevención a las mujeres víctimas de violencia con el tema la segunda pregunta que es el recorrido en el recorrido es fundamental que ustedes conozcan que oportunamente el día lunes estaremos que es el lunes 9 estaremos anunciando nuestro recorrido tengan la certeza que estas mujeres que hemos recorrido todas las calles de Caracas que hemos hecho participación en múltiples llamados de movilización en diferentes banderas de lucha este día martes 10 asumimos desde las banderas de lucha del movimiento amplio de mujeres patriotas desplegarnos a lo largo de la capital y por supuesto de manera simultánea en el resto del país estaremos anunciando la ruta por ustedes solicitada en temas de violencia obstétrica para nosotros es fundamental el órgano superior de parto humanizado que de manera regular cotidiana rigurosa se desarrolla dentro de la sede del ministerio de salud que es un espacio técnico político donde se revisan los indicadores pero no solo se revisan los indicadores sino las estrategias conjuntas en este sentido el incremento de las maternidades de bajo riesgo obstétrico en toda la red comunal ha permitido un incremento importante de partos y nacimientos de bajo riesgo en esta red lo que incide en la disminución de los índices necesarias y por lo tanto también en la mejor recuperación de las mujeres en un postparto que debe ser garantizado que sea respetuoso sea amoroso sea además digno en condiciones amables allí hay toda una política de formación a través de FENSUR la escuela feminista del sur Argelia Laya en la formación de nuestras promotoras comunales de parto humanizado con las nuevas metas fijadas y por supuesto además de los equipos de salud de los brigadistas y las brigadistas de Somos Venezuela y las 1800 milicianas que en el mes de diciembre de manera simultánea también se formaron para alcanzar las metas por municipio ahora para nosotras es fundamental la estrategia de la triada en las bases de misiones como lo hemos dicho priorizando a las mujeres en mayor condición de vulnerabilidad como son nuestras bases de misiones allí la presencia de las promotoras comunales de parto humanizado que garantice que no haya una mujer preñada de nuestra patria que no tenga acompañamiento por parte de la promotora comunal de parto humanizado y que sepa con certeza cuál es su ruta materna y dónde irá a parir o irá a nacer y sobre todo ya después de dos años que nosotros vemos niños y niños de la patria nacidos con parto humanizado mujeres promotoras organizadas que hoy muestran importantes logros y experiencias significativas importantes en el desarrollo de lo que es el acompañamiento al parto y al nacimiento fundamental para el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos con el tema de la reforma de la ley como ustedes saben ahí hubo un importante proceso de consulta aquí está la primera vicepresidenta de la asamblea nacional constituyente Tania Díaz la segunda vicepresidenta de la asamblea nacional constituyente Gladys Requena que además es líder de esa y fue ministra de la mujer y quienes han llevado adelante junto con la comisión la gran consulta nacional a todos los sectores sobre los avances y las expectativas sobre la segunda reforma parcial de la ley orgánica por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia que a 13 años de su aplicabilidad evidencia las insuficiencias pero también a 13 años de su aplicación hemos construido toda una institucionalidad como son las 74 fiscalías especiales de violencia contra la mujer como son los 104 tribunales de justicia de género y como son todos los 8 órganos receptores de denuncia con necesidades fundamentales de formación con perspectiva de género a sus funcionarios a sus funcionarias a sus servidores a sus servidoras pero esa estructura legado de esta ley que debe ser perfectible que debe ser ajustada que debe ser reformulada en sus procesos de formación es también parte de los logros de esa ley esa institucionalidad nace a partir del mandato de esa primera versión del año 2007 y por supuesto la incorporación de nuevas formas de violencia que iniciaron a partir del primer la reforma parcial donde se incorpora tanto el femicidio como se incorpora también en la inducción al suicidio lo tema de la producción y planes y proyectos de desarrollo socioproductivo aquí es interesante la semana pasada sostuvimos reuniones con la superintendencia de bancos igualmente hace dos semanas sostuvimos reuniones con todos los vicepresidentes de la banca pública ahí también haremos oportunamente en los actos de mayor nivel haremos los anuncios correspondientes a las nuevas estrategias que de manera conjunta con la SUEBAN y con la banca pública se diseña sobre todo apuntalando a una de las líneas estratégicas fundamentales que es por supuesto el fortalecimiento de una nueva estructura y arquitectura del sistema financiero allí está nuestra viceministra Jacqueline López nuestra nueva presidenta del Banco de la Mujer Iraida Ortega y nuestra querida compañera Zulaya Aguirre en el programa Soy Mujer pero además también involucra al resto de los programas como Soy Comunera Soy Pescadora Soy Joven donde se desarrollarán estrategias o se están desarrollando estrategias que anunciaremos también en los actos correspondientes del 8 de marzo Sí además también se estuvo un encuentro porque además nos alimentamos de las experiencias de nuestras productoras con las 29 redes de las usuarias del Banco de la Mujer y con las 159 productoras de las distintas líneas de producción como son las del área textil al área de producción y elaboración de alimentos allí el Ministerio de Salud a través del sistema de servicio autónomo de controlidad sanitaria de manera expedita organizan la certificación de nuestras productoras que en el área de alimentación y elaboración de alimentos vienen desarrollando igual que con las otras instancias todas las otras instancias de permisología que se requieren para avanzar y sobre todo en ese desafío de desburocratizar los procesos la simplificación de los instrumentos para optar a los créditos y por supuesto su simplificación para que de manera expedita esta política financiera crediticia fortaleza la economía comunal bueno finalmente en cada uno de los actos que vamos a desarrollar a lo largo de esta riquísima agenda de marzo 2020 habrán los anuncios correspondientes a diferentes instancias también nuestras alcaldías tienen excelentes anuncios que no queremos adelantarnos a lo que ellos lo harán igualmente incorporamos incorporamos también el concierto y ahí está Alejandro I quien hará el gran concierto también de la banda marcial el día 8 de marzo en los espacios del Panteón Nacional en la ofrenda floral a nuestro libertador y a las heroínas de la patria que ocupan sitial especial en el Panteón Nacional y por supuesto además un ciclo histórico de cinematografía en la Cinemateca Nacional también de cineastas y directoras a quienes reivindicaremos su labor creativa bueno gracias a todos y a todas un millón de gracias de afectos de abrazos calurosos amorosos esperamos el acompañamiento y la participación activa de todas las mujeres de Caracas y de todas las mujeres del país en esta agenda que además aún no se cierra porque sabemos que desde las comunidades también habrán nuevas actividades que podrán establecerse y estarán siempre con la convocatoria masiva de todo el movimiento amplio de mujeres patriotas gracias a todos y a todas Chávez vive ¡Viva la mujer bolivariana y revolucionaria! Gracias Un saludo a todas y a todas compatriotas ¡Viva la mujer! esta milita el comandante que nos llamó ¡Viva la mujer! 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 Que no vengan a ver, que no vengan a ver, todas somos millones, somos millones de mujeres.